¡Hola! Soy un loro gris africano muy bonito, tan bonito que tal vez me quieras como mascota. ¡Espera! ¡Esa es una pésima idea! Deberán sacarme ilegalmente de mi hogar salvaje, junto con millones de otros animales, para ser vendidos como mascotas. Muchos sufriremos y moriremos en el proceso. Además, puedo aportar enfermedades que podrían enfermarnos a los dos. Y es muy difícil cuidarme. Necesito mucha atención y soy un gran compromiso. Entonces, si realmente me amas, me dejarás tranquilo. ¡Gracias!